Documental imperdible, nominado al Oscar que te aseguro te va a conmover, a estrujar el corazón y a valorar la vida. La memoria infinita. Está disponible en Netflix. Es impresionante. Básicamente, la historia es la de Augusto, periodista, Paulina, actriz. Están juntos hace 25 años. Una historia de amor hermosa. El documental se basa justamente en la memoria infinita. A él le diagnostican Alzheimer. Y todo el tiempo gira el fantasma de si él realmente la llegará a olvidar en algún momento a Paulina. No te puedo contar mucho más. Sí lo que te puedo decir es que él es un periodista que trabajó toda su vida para que la memoria histórica esté presente en todos y su memoria está corriendo este riesgo. Leí por ahí que era una especie de diario de una pasión en modo documental. Y la verdad te puedo decir que sí, porque es una gran historia de amor. Una historia de amor, pero tremenda. Una hora y media que, mira cómo estoy, te vas a emocionar de principio a fin. Vale la pena, no te la pierdas. Ojalá se lleven el Oscar. Dale play y contame en los comentarios qué pensás. Pero la memoria infinita es una joyita que nadie debería perderse. Heavy, pero puro amor.